miren a la bebe kitty como anda de traviesa ahi miren ya la malla de la ventana la bueno primero que todo le ha abierto unos huecos miren voy a enseñarle miren miren no sé si ahí logran distinguirle está por ahí se ve un hueco tiene toda la malla huequeada pero bueno no te vayas de este vídeo porque voy a contarte algo que no vas a creer voy a contarte algo que no ha pasado nunca quédate en el vídeo mira te voy a contar voy a contar la historia o mejor dicho vamos a hacer un story time que te parece adivina de qué voy a contarte el story time de cuando kitty se salió de la casa y se perdió así así es bebé kitty se perdió se salió de la casa estaba perdida y bueno si quieres escuchar esta historia este story time bueno este story time por primera vez que lo hago pero si quieres escucharlo y quieres saber qué fue lo que pasó con kitty quédate hasta el final de vídeo porque está bien 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 interesante oye resulta ser que hace aproximadamente como una semana y algo yo salí a hacer una diligencia y hacer un mandado no recuerdo que fui a hacer y cuando yo llegué a la casa como a eso de las dos de la tarde mira dos de la tarde recuerden es importante dos de la tarde yo llegué a la casa y yo entro a la sala y no veo a kitty veo a luna pero no veo a kitty y yo dije bueno kitty debe estar en el cuarto que hago yo subí vine al cuarto y me cambié de ropa me puse cómodo y de repente veo que no está kitty en el cuarto tampoco yo dije wow que será donde está la kitty bueno la cosa es que me voy para el baño aquí aquí donde estoy yo ahorita mismo en el baño y me encuentro que es kitty está aquí acostadita donde está ahorita yo dije bueno pues eso es normal porque a kitty como ustedes saben le encanta estar ahí así que no pasa nada ya para ese entonces eran como las 2 y 15 2 y 20 de la tarde yo me recosté me recosté un rato luego me puse a usar la computadora y bueno nosotros tenemos una nana y es la señora del aseo yo vi que ella entró al cuarto y estaba como limpiando luego entró al baño y la veo que estaba limpiando y bueno normal está haciendo su trabajo y a todo esto yo pensando kitty está en el baño kitty está en el baño porque a ella le encanta estar en el baño le gusta estar ahí por quizás por la vista le gusta ver las hojas, los pajaritos o también por el sol y también porque bueno quizás aquí al baño a veces se pone un poco fresco y bueno a ella le gusta estar ahí así que hasta ahí todo normal como a eso de las 5 de la tarde yo dije bueno voy a buscar voy a salir porque debo buscar a mi esposa al trabajo así que todo bien y primero que todo vine a ver vine al baño a ver si kitty todavía estaba aquí y para mi sorpresa adivinen adivinen que pasó kitty no estaba y yo dije wow si kitty no está en el cuarto y kitty no está en el baño bueno debe ser que la nana en un descuido pues abrió la puerta y la dejó salir del cuarto normal no hay problema porque kitty también ella va a la sala y le gusta estar en la sala y a jugar con luna y eso así que yo normal bueno ahora que bajo antes que me vaya cuando bajo paso por la sala seguramente kitty está ahí y yo dije bueno voy a ver bajo a la sala y no encuentro a kitty la busco la busco no la encuentro la busco no la encuentro y yo dije donde está kitty la cuestión que yo dije bueno debe ser que kitty está en el otro cuarto de más arriba porque también a veces kitty se va para el cuarto de más arriba que hay un poquito más de altura y ella desde ahí ve le gusta ver el cielo los pajaritos y todo lo que sucede por ahí yo dije bueno voy a buscar a mi esposa y cuando regreso seguramente kitty ya debe estar en la sala bueno fui a buscar a mi esposa regresé mi esposa trabajaba un poco cerca de aquí así que no demoré mucho como a los 30 minutos ya yo había regresado aquí a casa y para mi sorpresa adivinen que pasó adivinen kitty no estaba en la sala yo dije bueno voy para el cuarto porque debe ser que está o debajo de la cama o sea escondido a dormir en el closet porque también a la señorita le gusta meterse en el closet a dormir la busqué en el closet no estaba y adivinen ya me empecé a preocupar yo dije si kitty no está en el baño no está en el cuarto no está en el closet no está en la sala no está debajo de la cama donde está kitty porque ya yo cada uno reconoce y sabe donde se esconde su gato su gatito así que yo dije si kitty no está aquí donde está kitty y ahí si me comencé a preocupar me comencé a preocupar un montón no tienen idea cuánto entonces me fui para el cuarto de arriba pero dije debe ser que kitty está ahí arriba como última opción me fui para ahí arriba a buscarla y no estaba no estaba no estaba y ahí si yo dije chuleta 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 kitty se salió kitty se salió de la casa le dije a mi esposa oye kitty no está kitty no está ayúdame a buscarla y comenzamos a buscarla por toda la casa acuérdense desde las dos de la tarde dos y media de la tarde comenzamos a buscar a kitty por debajo de la cama por detrás de la puerta por debajo de la lavadora en los en los clóset en los cuartos por todos lados le dije a luna luna ayúdame a buscar a kitty y luna hacía y yo dije chuleta ahora sí kitty no está y ahí viene se me ocurrió yo dije que va yo voy a salir a buscarla voy a salir a buscarla abro la puerta salgo por aquí por la barriada nosotros vivimos en una barriada cerrada salgo kitty oye todo esto kitty está acicalándose y no no me quiere mirar porque ella sabe que estoy hablando de ella ella sabe que ella hizo mal oye salgo de la casa con mi llave y lo primero que hago es que me pongo a caminar por la barriada y nada no encuentro a kitty yo preocupado yo porque claro se pudo haber salido de la barriada como ya saben que tenemos algunos vecinos que pues que no le gustan mucho los gatos ya saben como es la gente será que alguien la agarró se salió de la casa se salió de la barriada kitty estoy hablando de ti y este story time va para va para todo el que quiera el que lo esté viendo pero también va para ti kitty porque tú tienes que portarte bien tienes que portarte bien eso no se hace señorita eso no se hace la calle es muy peligrosa para ti demasiado peligrosa yo no te he enseñado eso kitty tú tienes que quedarte aquí en la casa tranquila bueno qué resulta ser me caminé la barriada buscando a kitty y no la encontré yo dije ahora sí qué va a pasar y cuando vengo regresando a la casa iba caminando de regreso a la casa apareció kitty apareció kitty estaba debajo de un árbol de unos arbustos hay un árbol y hay unos arbustos en una esquina kitty salió de los arbustos como que se estaba escondiendo porque tenía miedo porque recuerden que kitty no es de no es de calle ella no está acostumbrada a eso ella está acostumbrada a estar aquí en la casa tranquila con luna con mía y así tranquila apareció kitty y fue cuando me como que ella estaba asustada quizás del ruido y quizás de otros gatos que recuerden que hay unos vecinos que también tienen gatos por aquí así que kitty apenas me vio vino donde mí vino donde mí gracias a dios que no se perdió la agarré de una vez le llamé la atención a kitty y la metí a la casa que resulta ser porque les voy a contar por qué pasó esto parece ser que la nana anda un poco despistada anda un poco despistada y parece ser que la nana cuando ella se retiraba cuando ella se iba para su casa pues no se dio cuenta que kitty estaba en la puerta y salió y la bebé kitty pues se salió se salió pues ya yo le llamé la atención a la nana yo le dije que tiene que tener mucho cuidado que no se salga kitty ni luna ni simba ni arenita ni mía ni arenito ni estrellita ni nadie hay que tener sumo cuidado hay que tener demasiado cuidado pero anda un poco aérea no sé por qué anda tan aérea pero bueno lo importante aquí es que kitty apareció y que ahora voy a estar mucho más pendiente de que de que kitty esté tranquila aquí en la casa pero bueno a ver y qué pasa cuando yo no estoy en la casa por eso le llamé la atención a la nana la nana tiene está ella ya sabe ella tiene la indicación de cuidarla pues sí así que así termina este story time con final feliz un poco agridulce pero feliz porque bebe kitty apareció y bueno coméntame ahí escríbeme en los comentarios si te gustó este story time qué te parece si has tenido una experiencia similar a esta que tu gatito se haya perdido a ver voy a leerlos espero espero tus comentarios